Pero ¿dónde está el TAE de CaixaBank? Va subiendo, 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 subiendo y ya ni se ve si está arriba. Pero ¿qué hace esta gente? Si tienes tarjeta de CaixaBank, este vídeo te interesa. Te diré por qué está ahí arriba y por qué nosotros lo hacemos bajar a cero. Camina jugado. Como os decía, los TAE, los intereses de CaixaBank que están por ahí arriba, ¿os acordáis de los globos que tienen el helio? El típico de Bob Esponja, que van, si se te escapan, suben, pues esto igual sube, 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 al final ya ni lo ves. ¿Dónde está el TAE? ¿Dónde están los intereses de esta gente? Por las nubes. Os cuento, si le echáis un vistazo, CaixaBank en alguna de sus tarjetas, ya no solo es que con el contrato, cuando lo contrates esté en alto, sino que además ha venido haciendo, a lo largo de los años, subidas unilaterales. Unilaterales supone que te mandan, ahí lo veréis, como un recibito, que parece un recibo de estos mensuales, y en pequeñito te ponen 29,84. Puede haber otras cantidades, pero este os lo pongo como ejemplo del año 2014. 29,84% TAE. Es decir, tú podrías tener un 20, un 21, un 22, y te sueltan ese recibito como si fuera un recibo mensual, y te dicen, te lo vamos a subir un 29,84. Porque yo lo valgo. O sea, no te quedas un ticket por otro, porque así les interesa y te lo mandan. Si no quieres, cancela la tarjeta, y si no, te lo comes. ¿Vale? Eso es una subida unilateral, que no podrían hacer, ni deben hacer, y es usura, y es abusivo. ¿Ok? Entonces, si tenéis una tarjeta de CaixaBank, puede ser que os estén cobrando ese 29,84, o que os lo hayan cobrado durante una serie de años. ¿Vale? Eso es completamente usurario. Así que si tienes tarjeta de CaixaBank, no lo dudes. Mándanosla y nosotros te iremos esa usura. Si os fijáis, aquí os dejo un recuadrito, le podré echar un vistazo, ahí es donde en los recibos mensuales, muchas veces aparece qué TAE te están cobrando. Que puede ser un 29, un 26, un 25, 23, o un 35. ¿Vale? Ahí, si veis los recibos mensuales, ahí lo podéis encontrar. Si no lo encuentras, no pasa nada. No te preocupes, nos lo mandas y de manera completamente gratuita, ¿vale? Te diremos qué TAE te están cobrando y si es usurario o no. No tengas ningún problema. Tú mándanoslo. Aquí ya nos ves abogados y directamente te lo revisamos sin ningún coste. ¿Vale? Te hacemos una revisión y decimos, mira, pues es usura. Pues puedes reclamar. Puedes hacer esto. O no, no es usurario, no puedes reclamar. ¿Vale? Nosotros te lo iremos de manera gratuita. ¿Ok? Pero atentos por lo que os digo. Porque de manera unilateral, a pesar que en el contrato no te aparezca tanto, luego te lo suben, te lo suben, te lo suben, te lo han podido subir años atrás y has estado arriba. Que igual por lo mismo, hace un año o dos te lo han bajado. Da igual. Si lo tenías a un 29 o un 26 o un 25 o un 23, me da igual que a día de hoy te lo hayan bajado porque de todo hay, que hay gente que me dice, oye, que es que me están cobrando un 20 con 50. Vemos el contrato y el contrato ponía un 23. Vemos recibos de años anteriores y le están cobrando un 29. Eso es reclamable. Podemos lucharlo y podemos conseguir que te anulen la tarjeta y te devuelvan todos los intereses que has pagado de más desde el principio, desde que contrataste. ¿Ok? O sea que muy atentos. Revisar el contrato, revisar los recibos actuales e incluso pasados porque ahí os aparecerá el TAE. Si no os aclaráis, no hay ningún problema. Nos lo mandáis y de manera completamente gratuita os lo revisamos. Ojo, échale un vistazo a la documentación o mándanosla y gratuitamente te lo diremos porque CaixaBank, lo que os digo, ha estado y está por las nubes los intereses en las tarjetas. Por las nubes. Ojito. Así de asuntos llevamos de CaixaBank. Así. Porque son usura. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tienes tarjeta CaixaBank, suscríbete. Cualquier novedad lo iremos comentando. Dale un like si te ha gustado el vídeo. Y comentarios, los que queráis. Hay gente que en los comentarios nos cuenta oye, pues es que mi caso es así, o sea ya. Mandadnoslo lo que queráis. Porque como os digo, de manera gratuita os diremos toda la información. ¿Y qué podéis hacer? Camina juzgado. Tu canal es tu canal. Lo hacemos para ti.